... Eduardo Sorroche, el piloto sanrafaelino que está peleando por el campeonato en la categoría 850 Grupo 1, venía realizando un excelente trabajo en este fin de semana en el Autódromo Ciudad de San Rafael, tanto en la primera carrera como en la segunda, liderando gran parte de la competencia y bueno, él nos va a contar qué pasó antes de ver la bandera a cuadros. ¿Qué tal, Laura? Buenas tardes para vos, para toda la gente de Pasión Ferrera. La verdad que antes que nada decir que estamos viviendo una tarde espléndida en el Aza, corriendo de local, que es tan lindo, ¿no?, con la gente acá que a uno, de una manera u otra, lo ayuda y le acompaña. Y después nada, el auto en la primera, largué último, pude llegar segundo, y en la última, largué primero y pude llegar tercero, no lo pude aguantar más a los Renault. Bueno, yo veía que los FIA, básicamente, venía a un ritmo muy parejo, así que había hecho una pequeña luga, así que eso me da tranquilidad. Aparte, saber que lo tengo a Daniel Sete atrás, que es campeón de la categoría, con la experiencia de él, sabía que si había una maniobra de sobrepaso, iba a ser una maniobra muy lícita, digamos, no iba a haber ningún tipo de roce. Tampoco lo hubo con los chicos los Gordini, pero básicamente pareciera un auto de otra categoría. O sea, en la recta no hay manera de seguirlo. Me pasa Matías, me pasa en cuarta, final de la recta, como si yo hubiera chingado un cambio, pareciera. La verdad que está muy bien, está muy firme, y habrá que trabajar para ser competitivo para la que viene. Se tuvo que trabajar mucho, digo, remarla mucho, no solo en la primera carrera, vos bien lo dijiste. Largaste desde el último cajón de la grilla, ubicarte segundo fue un excelente trabajo en pista. Bueno, intentar alargar lo más adelante posible en lo que fue la grilla de la segunda fecha, de la segunda carrera, perdón, y se hizo todo lo posible en pista. Lo importante era haberse llevado una victoria para arrimar un poco más a drover, pero no se pudo. Sí, tal cual. Eran unos puntos más que no iban a venir bárbaros en pos de ir a definir a San Martín. No sé cómo salió Juan, la verdad que no sé cómo hemos quedado en el tema de los puntos. Pero en sí el balance positivo, largando último, llegando en podio, y ahora también en podio, con dos autos realmente a batir, porque los dos Gordini, tanto de Fiocchetti o Passano, realmente van muy bien, muy bien. Así que meritorio lo tienen ellos, porque seguramente habrán trabajado como para tener los autos que tienen. Y nosotros por el mismo camino también tendremos que seguir trabajando para tratar de ir a San Martín con la posibilidad de ser campeón. Evidentemente nos cae un poquito mejor lo trabado, y en la recta nos está faltando un poco. Pero bueno, son reglas de juego, todos corren para ganar y ganan uno solo. Así que no es tampoco ver como que si no se gana no sirve. Nos vamos con el autosano, nos vamos con dos podios, y con la frente bien alto en San Rafael, de saber que la gente que ha venido, que ha colaborado y que nos ha apoyado, se ha brindado para este sueño de poder correr en auto, y hemos tratado de responder de la mejor manera. Muchísimas gracias por la nota, nos vemos la próxima, la última carrera del año, que seguramente hay que correrla matemáticamente. Sí, sí, tal cual. Así que bueno, gracias a ustedes por estar siempre a donde hay un auto, siempre está Pasión Ferrer, así que se lo agradece. Y dejame agradecer a mi viejo, que hace todo por el auto, a Mariano Varaldo, porque nos entrega la verdad que un motor que va muy bien. Y a todos los amigos, los parentes, los familiares, todos los que también ponen su granito de arena para que nosotros estemos disfrutando esto que tanto nos apasiona. Así que muchas gracias a todos ellos. Nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima. ¡Gracias!